¡Buenos! Madridistas, estamos de vuelta con unos nuevos retos de la mano de Emirates. Estos son los Emirates Football Challenge. Vamos a tener a Kroos, Modric y Alaba a los que vamos a enfrentar a tres retos. Chicos, ¿estáis preparados? El primero va a ser un Kroosbar Challenge. ¡Buenos! ¡Un punto! ¡Buenos! El segundo va a ser un reto de precisión en el que tendrán que dejar el balón lo más cerca posible del punto de penalti, pero eso sí, con los ojos tapados. ¡Buenos! 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 Y por último, terminaremos con un gol olímpico. ¡Buen punto! ¡Bravo! ¡2-2! ¡Oh, eso no es verdad! Tiene que hacerlo de otro lado. ¡Vamos a por uno! ¡Buen punto! ¡Buen punto!